U, llevo la vida entera siguiéndote, eres mi locura, mi pasión Yo, desde chiquito ya estaba cantándote, siempre viéndote salir campeón Yo, en buenas y malas te voy a alentar, siempre con la garra vamos a ganar Ya en el estadio se celebra el triunfo Ya, estamos goleando, eso ya es normal, toda esta hinchada va pidiendo más Se hincha merengue, viene siendo todo un lujo Vamos cremas, vamos a ganarle a todos los equipos No bajes los brazos porque aquí seguimos Alentando y cantando siempre u contigo Vamos cremas, vamos a golearle a todos los equipos No bajes los brazos porque aquí seguimos Alentando y cantando siempre u contigo Vamos cremas, vamos a golearle a todos los equipos No bajes los brazos porque aquí seguimos Alentando y cantando siempre u contigo Y Aleú